Vamos ahora con declaraciones del presidente de la Beneficencia Pública de ICA que habla en torno al robo de material del cementerio general de Saraja. Dos lápidas, para ser exacto, fueron hurtadas al interior de este camposanto. Según declaraciones del presidente de la Beneficencia Pública, ya tendrían reconocidas a estas dos personas que hurtaron en horas de la noche estas dos lápidas. Y que los vendedores de flores de la parte externa, que los que llevan agua, los que están con sus escaleras trabajando, los que inclusive al frente venden lápidas, saben quiénes son porque les han ofrecido esas lápidas, pero que no apoyan al cuidado del cementerio. Por esta razón, mientras que ellos no ayuden a la seguridad del cementerio, el cementerio va a permanecer cerrado hasta que aparezcan las dos lápidas. Escuchemos declaraciones del presidente de la Beneficencia Pública de ICA. Efectivamente, hemos recibido la ingrata noticia, y muy mala, de que nos han robado tres lápidas en el cementerio general de Saraja, en el cementerio nuevo, dentro de los cuales el gerente general de la Sociedad de Beneficencia, que está a cargo de la administración, se ha apresurado a las oficinas de la Policía Nacional a presentar la denuncia correspondiente. Ya la policía también ha ido al cementerio general a levantar el acta que corresponde para seguir los trámites. Y en estos momentos se encuentra en la Divintre, y también ya se dio conocimiento al representante del Ministerio Público para que tome conocimiento y apertura de las investigaciones del caso. ¿Qué dicen los familiares? ¿Han logrado ustedes conversar con ellos? Bueno, hasta el momento no, hasta el momento no hemos llegado a conversar con ellos. Hemos también nosotros indagado, por parte de nosotros mismos, de los otros trabajadores del cementerio general, quiénes han sido los que han sustraído estas lápidas. Quiero dejar algo bien en claro, que vienen hablando y comentando en diferentes lugares, de que los mismos trabajadores de la Sociedad de Beneficencia que trabajan en el cementerio general son los que han sustraído las lápidas, cosa que es mentira. Y aquí lo desmiento. ¿Usted pone la mano a fuego por los trabajadores? Tampoco, pero tenemos ya pleno conocimiento de las personas quienes han sido los que han sustraído las lápidas del cementerio general. No voy a decir los nombres por no entorpecer las investigaciones de la Policía Nacional, pero ya tienen... ¿Perdón? ¿Cuántas personas han sido? Dos han sido. ¿Las camas de la videovigilancia? Justamente es un punto ciego donde no llegan las cámaras, ¿no? Y también quiero desvirtuar que ha sido plena luz del día, como han comentado en varias páginas en diversas, este... en el Facebook, que ha sido a la luz del día, no, tampoco. Eso, 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 eso ha sido, eso ha sido en el lapso del cambio de vigilantes. Entonces, ahí es donde se ha sucedido este robo de las lápidas. ¿Cómo se determina quiénes son? Ustedes se los han identificado. Sí, lo que solamente te puedo decir hasta ahí, porque en realidad no quiero seguir entorpeciendo las investigaciones de la Policía Nacional. Ellos ya tienen pleno conocimiento sobre esto. Entonces, también, de la misma forma, los familiares de las personas que han robado las lápidas también tienen conocimiento y saben, pues, de que ellos han sido los que han sustraído estos artículos. ¿Y entonces hay vigilancia, doctor? No, vigilancia hay todo el día en el cementerio. También hay vigilancia en la noche. ¿Entonces cómo se produjo? En el cambio. En el cambio. ¿Cómo se hacía? En ese lapso, ¿por qué? Porque los vigilantes tienen que ir a la caseta de la administración. Ahí se hace el relevo. Ahí se hace el relevo, exactamente. Y ahí se designa nuevamente a sus puestos de trabajo. Entonces, en ese lapso es que se han robado las lápidas. ¿Es la primera vez? ¿Ha habido también otras quejas? Mira, yo te puedo hablar sobre mi gestión. En mi gestión, yo en estos momentos me encuentro muy molesto, muy indignado sobre lo que ha sucedido porque es primera vez que me pasa esto. Y espero que sea la última también. En anteriores ocasiones también dicen que ha sucedido, pero no en esta gestión. En esta gestión ha sido la primera, con tres lápidas que nos han sustraído. Pero de aquí yo quiero hacer un llamado también. Si bien es cierto, la Sociedad de Beneficencia de ICA está a cargo del cementerio general, pero también tienen que tomar pleno conocimiento y también ayudar a la administración del cementerio general las personas que trabajan y viven en el cementerio. ¿Quiénes son? Los Agua Escalera, los Cacholeros, los que hacen trabajo, las personas que venden flores afuera. También tienen que ayudar, pues, señores. Tienen que colaborar y también tienen que... Ellos también saben quiénes son las personas que nos han robado las lápidas. Yo, por el momento, he tomado la decisión de cerrar el cementerio general hasta que me devuelvan las tres lápidas. No me devuelvan las tres lápidas, lo siento. Me demoraré uno, dos, tres, cuatro, cinco, una semana, dos semanas, cerrado el cementerio hasta que me devuelvan las lápidas. Y de aquí le hago un llamado también a los señores que trabajan de forma externa del cementerio, porque ellos saben quiénes han sustraído las lápidas. Lo que elaboran las lápidas. También, también saben, porque han ido a ofrecerles al frente las lápidas. Donde venden lápidas, donde hacen lápidas, han ido a ofrecer esas lápidas robadas. Esta indignación entendemos. Quiere decir que la población tiene que entender también que mientras que no se aclare la situación, el cementerio estará cerrado. Lo siento por la población realmente. Lo siento por las personas que viven del cementerio. Pero la decisión se ha tomado de esta forma, de tal manera, que también ellos tienen que ser partícipes del ornato del cementerio general. No pueden estar robándose las lápidas, no pueden estar robándose las jardineras, no pueden estar robándose las cosas del cementerio. Y sabiendo ellos quiénes son, no ayudan a la policía a desvirtuar este tema. Es por eso mi indignación. Me molesto, sí. ¿Por qué? Porque no nos van a venir a ver la cara de tontos, pues, a la administración del cementerio general, ni mucho menos de la beneficencia. Saben, ellos tienen conocimientos quiénes han sido. Y una vez más lo digo, el cementerio general de ICA va a estar cerrado hasta que aparezcan estas tres lápidas que nos han robado. ¿Los propietarios de estas lápidas han accionado legalmente? ¿Le han dicho a usted, doctor, que se pongan a resarcir lo que ha pasado? Bueno, en realidad hasta el momento no se han acercado las tres familias de estas lápidas. Pero sí, les hago el llamado desde acá. No tengo el nombre. Bueno, según lo que yo puedo entender en estas declaraciones que brinda José Luis Escate Espinosa, actual presidente de la beneficencia pública de ICA, es que los trabajadores independientes del cementerio, que son los que llevan agua, los que ponen las flores, las escaleras, etcétera, etcétera, también a su vez los que venden flores en la parte externa, los trabajadores lápidas, los que hacen lápidas en la parte externa del cementerio, los que hacen el mantenimiento de los nichos en la parte interna, los trabajadores independientes, creo que hay una asociación, tienen que ayudar, así como se benefician del cementerio, tienen que ayudar en cuanto a la vigilancia, control y ayudar de esta manera al cementerio. Y en eso le doy toda la razón a José Luis Escate Espinosa. Toda la razón, porque si yo gracias al cementerio genero un ingreso y con ese ingreso sirve para alimentar a mi familia, obvio que yo quiero y deseo que ese lugar donde yo genero ingresos esté bien cuidado y darle seguridad también. Bajo esa premisa considero que José Luis Escate tiene toda la razón. Ahora, de cerrar el cementerio hasta que aparezcan lo hurtado, considero una medida extremista. O sea, yo entiendo que se le quiere dar una lección, lo que yo entiendo es que se le quiere dar una lección a los vendidores de flores, a los que trabajan en el cementerio independiente, a los que hacen mantenimiento, a los que ponen flores, porque al cerrar el cementerio no van a tener ellos ingresos. Porque no hay visita. Entonces, no hay quien compre las flores, no hay quien haga mantenimiento, no hay a quien ponerle el agua. Por lógica, no pueden trabajar. Entonces, se les quiere dar un escarmiento a los trabajadores del cementerio independientes, digo yo, a los que se han beneficiado del cementerio, para que apoyen en cuanto a la seguridad. Yo considero de que, ojo, los trabajadores independientes del cementerio sí tienen que brindar apoyo en la seguridad del cementerio, porque se han beneficiado, ellos ganan por el trabajo que realizan en el cementerio. Y considero que deben de apoyar, pero considero también que, en esta oportunidad, el prefecto se equivoca al cerrar el cementerio. Como se dice en el argot criollo, justos no deben pagar por pecadores. O sea, las personas que quieren ir a visitar a sus seres queridos no pueden perderse de visitar a sus seres queridos porque el cementerio está cerrado y porque no hay un buen diálogo entre la administración y los trabajadores de la parte externa. En ese sentido, considero de que no es justo. Porque hay muchas personas que vienen de Lima, han planificado su viaje para hacer una visita a sus familiares y aprovechar de ir al cementerio y el cementerio está cerrado. Porque se perdieron dos lápidas. No se perdieron, se las robaron. Porque se robaron dos lápidas. O sea, yo entiendo el malestar de José Luis, pero considero que no es justo, ¿no? No es justo para los familiares que llegan a visitar a sus seres queridos.